5 minutos. Son los minutos. Son los minutos. Son los minutos. Son el día de hoy. Son los minutos. Vamos con el Dulce Clips. De regreso. Tenía que regresar el hombre. Aquí todo el cielo, pero acá tengo un panceda. Vamos ver qué hacemos ahorita con la maquinita que andamos. Trabajando fuertemente con Dulce. Hay una cámara ahí invertida. Yo me grabo solo. Yo sé que me grabo solo. Yo me grabo solo. Una vez más, vuelvo en Guaco, Carlos Poña. Si lo pone mano arriba, ya empezó la revista loca, la que provoca, la que te amarriste con él, con la que es la boca. Mira, mira, aquí están los mares. Ahí va, mira, la grande. Un saludo ahí a los delados, por favor. A verlo, bonito. Ahí está. It's a real-hidden little family. That's a guaqueña en la calle, we do a Lord Killer Codigo 7, pow. Fuck, here we go. Ese ojo sin m***a tuvo pestaña Los tiempos ya pasaron y nada de esto me engaña Sabes que te conozco y eres un siembra cizaña Peor con los idiotas que viven como araña Desde el lugar de los hechos Derrotando al enemigo que hoy se maneja al acecho Yo ando con cuidado porque sé lo que cosecho Jajaja, soy Que viven como araña El tiempo ya pasó y no me lo puedes negar La calle está caliente, el hubo en los barrios Este es mi ambiente caliente, caliente Agarriamos gente también delincuente Lirica asesina con nosotros no inventes Yasi can bananara, paguina, bancayara, vilambra Yasi can bananara, paguina, bancayara, vilambra Lirica asesina con nosotros no inventes Lirica asesina con nosotros no inventes Toda ciudad y todo el bloc Y no mi guagua es hot I put my boots on my feet But I blister when I walk I talk and the peeps wanna hear what I say La raza huaquena ain't you know I rep the bait The streets are the same And I put that on my name And they say fuck the fame It's all gang Nani sabe de la vida loca Y vamos a f***r que Dios ha costado I'm a joy, me a pass And that's the reason that they honcha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!